Muy buenas a todos chavales, aquí OtroToon5, bienvenidos a un nuevo vídeo Y esta vez estamos en un mapa minecraftiano creado como estáis viendo por Nattedbeard O como se pronuncie Y bueno, básicamente en este mapa lo que tenemos que hacer es aguantar oleadas de zombies en una especie de castillo Y poco a poco ir mejorando nuestras armas y las armaduras Y las armaduras, perdón, que no sé ni hablar Y como estáis viendo, pues eso va a ser posible gracias a unos rubis que nos van a tropear los enemigos al morir Así que nada chicos, en la descripción os dejaré el mapa por si queréis jugarlo vosotros también Y sobre todo os pediría que me gustaría muchísimo que me enviaseis vuestras fotos por Twitter si lo jugáis Porque no sé, la verdad es que me interesa ver que ronda llegáis vosotros, etc Así que nada, dicho esto, vamos a ver si conseguimos la victoria que creo que es a llegar a la ronda 20 si no me equivoco He jugado un poquito el otro día, básicamente para probar el mapa Y digo, esto es un poco chungo la verdad, así que bueno, pues vamos a ello Aquí, motivación a tope Vamos, ronda 1 A ver, a ver, a ver, tenemos aquí esto, cuesta 25, cuesta 25, vale Podemos pegar con el pico y me di cuenta el otro día cuando lo probé Que es como que tiene cierta cadencia, vale O sea, nosotros podemos hacer así Y parece que va bastante rápido Pero cuando vamos contra el enemigo Como que se queda el pico parado, vale O sea, fijaos, no puedo darle dos veces seguidas A ver No sé si está muy fuerte el sonido de Minecraft, así que voy a darle la pausa un momento Y ahora volvemos, vale chicos Ok, pues acabo de comprobarlo y va perfectamente Está el sonido suficientemente alto y bajo Está perfecto, está perfecto Así que madre mía, madre mía Dios, que me han quitado un montón Madre mía, estos están chetaditos, ¿no? No, 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 ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No puede ser, en serio ¡Qué tonto, tío! No me fastidies, en serio Ostras, tú Venga, vamos a otra, vamos a otra Aquí, motivación a tope Sí señor, sí señor Es que se me ha olvidado que tenía las bolas Y cuando se juntan muchos es mejor tirar bolas o la poción esta Que hace que, bueno, pues se mueran todos de golpe Esta, como veis, hace 10 de daño Y nada, pues eso ¡Hostia! Tú, mira, mira Ala, quieta, relaja Madre mía, madre mía Por haberme quedado mirando eso Ok, a ver Necesitamos 25 para mejorar Es que no sé si mejorar el pico Porque en realidad Lo otro a la distancia Es muy bueno así a la hora de De rondas altas Porque se juntan muchos Y conseguimos matar a todos de golpe Es que ahora parece fácil Parece fácil En serio, parece fácil Pero Hacedme caso Me están quitando mucha vida Y es la primera ronda O sea, flipad en colorines Creo que me voy a pillar esto En cuanto pueda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Abre un momento, chicos Voy a darle Vale, voy de cuero Entonces, ¿eso qué es? ¡Pumba! Ok, ok Vamos a Pillarnos esto Perfecto ¡Ah! Nos da vida Nos da vida Perfecto, perfecto Tiramos eso por ahí Vale, ahora viene este ¡Uah! Madre mía, madre mía ¡Uah! ¡Pumba! Madre mía Se quedan todos locos Se quedan todos locos Pillamos todas las gemitas Madre mía, chaval Aquí no me va a matar nadie Voy a liarme a comprar corazones De eso es que flipa, chaval Aunque no sé cuántos podemos comprar Vale Creo que eso lo podemos comprar O sea, lo que hemos comprado y ya está ¡Madre mía! ¡Cómo te lo has comido, compañero! Espérate que creo que me va a venir uno Vale, vale Todavía es fácil, todavía es fácil Los podemos matar Los podemos matar Ok, ok, ok Pim pam, pim pam, pim pam Creo que me van a venir por detrás Ya verás como me vengan por detrás Como me vengan por detrás ¡Corre, Antonio, corre! ¡Madre mía, madre mía! ¡Cómo me ha salido esto! ¡Pumba! ¿Y esto es para ti, compañero? ¿Qué quieres tú también? Pues te la comes Madre mía, con patatas Te ha quedado todo crazy Vale, vamos a ver si podemos pillarnos más No, no Ah, vale, vale Porque no tengo rubis Perfecto Lo siguiente que vamos a mejorar Creo que va a ser el pico Porque creo que ya no va a hacer tanto daño Como pensaba Ok A ver, pillamos esto ¿Veis? Ya, ya Relaja, relaja Madre mía, ya Creo que tengo que darle como tres toques Vale, vamos a entrar esto por aquí Huimos, huimos, huimos Ok Vale, vamos a intentar Es que no sé si mejoraré el pico Sinceramente, chicos Madre mía Te la comes 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 No, 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 no No, 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 no Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Quiero salir por ahí Quiero salir por ahí ¡Dejadme! ¡No! Vale, vale, vale Ronda 6 Vamos por la ronda 6, chicos ¡Dios, qué tenso estoy, chaval! Vale, ahora vamos a pasar por ahí Y vamos a conseguir Todas las gemitas que hemos De la peña que hemos matado aquí Y creo que vamos a comprar esto Madre mía, madre mía, madre mía ¡La coméis! Vale Vale, ok Mejoramos esto ahora Perfecto Madre mía ¡Qué estrategia! ¡Puosh! Quedáis todos locos Vale, te la comes Te llevas un picazo ¡Madre mía, madre mía! ¡Que no muere! ¡Que no muere! ¿Tú mueres? Sí, sí muere, sí muere Madre mía, es que si no muere Vale Podríamos mejorar las... Las bolas de nieve Porque no hacen mucho daño, la verdad ¡Puosh! ¡Puosh! ¡Dios, chaval! A ver, necesitamos muchas gemas Para mejorar las bolas de nieve Vale, vale, vale Ok ¡Tío, tío, tío, tío! Aquí la que se ha juntado ¡Madre mía, el parkour! ¡Puosh! ¡Madre mía! Vale, ok Tenemos 13, 13, 13 16 Y es que la ronda 8, creo, solo O sea Estoy que no aguanto más, chicos Estoy que no aguanto más ¡Dios, tío, tío! ¡No, no, no! ¡Yo no sé cómo me he escapado de ahí! Vale, 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 vale Vamos a meternos por el centro ¡Uah! 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 Y saltamos por aquí Y pillamos estas gemitas ¡Perfecto, chicos! ¡Perfecto! Vamos a pillar La mejora... ¡Ah, no, no tengo gemas! ¡No tengo gemas! ¡No, no, no puede ser! ¡No! ¡Y no mueren! ¡Ostras tú, chaval! ¡Ostras tú! ¡Madre mía! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Por favor, por favor! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vale, vale ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Ok! ¡No! ¡Déjame tranquilo! Vale, ok Estamos haciendo buena estrategia Porque los vamos acorralando a todos Y le vamos tirando eso Pero el problema, chicos Es que no los estamos matando Y se están acumulando muchos Y aquí no hay un tope, creo Creo que no hay un tope de... De gente generándose O sea, es que no paran No paran, chicos No paran Vale, vale, vale Vamos a intentar pillar la poción Para conseguir matar a muchos De golpe Que está perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vamos por arriba, vamos por arriba Uf, nos relajamos un poquito Uf, 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 uf Uf, uf No, 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 no Vale, 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 vale ¡No! ¡No! Creo que voy a morir, chicos ¡Dios! La calle aquí liada No puede ser ¡No puede ser! Y me suicido yo, tío No... No podía salir de ahí, chicos Era los zombies o la caída No puede ser, tío No puede ser ¿A qué ronda hemos llegado? Creo que ha sido a la 10 O por ahí ¡Au! Bueno No pasa nada, no pasa nada Podríamos hacer incluso Una serie de este... De este mapa Podríamos hacer una serie De episodios E intentar llegar a la ronda 20 Lo veo posible Lo veo viable Así que... Nada, chicos Es que me lo estoy pensando Porque podría ahora seguir jugando Pero es que... Se podría alargar el vídeo demasiado Porque si hemos llegado a la ronda 10 Y el vídeo ya casi ha durado 10 minutos Más o menos Llegar a la ronda 20 Vamos a tardar bastante Así que... No quiero alargar más el vídeo Así que, chicos Si veo que el vídeo tiene un montón de me gusta Vamos a hacer un segundo episodio Y vamos a intentar llegar sí o sí A la ronda 20 Nos vamos a poner en serio Nos vamos a poner las botas Vamos a remangar Nos vamos a coger ahí Yo que sé Una potencia Contundente Y vamos a conseguirlo Así que nada, chicos Lo he dicho Si queréis ver el segundo episodio De este mapa Por así decirlo Pues... Tengo que ver un montón de me gustas Y sobre todo Pues... No sé Pasadme fotos por Twitter Ya lo he dicho Del mapa A ver si vosotros A qué ronda llegáis Y todo eso, ¿vale? Así que poquito más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Si es así Dadle a me gusta Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!